Hola, ¿qué tal? El día de hoy les doy otra vez la bienvenida a mi canal de YouTube, arrancando este 2023 con una lectura, me parece estupenda, con una lectura que les va a gustar mucho, la cual es la siguiente, El seductor de la patria, de Enrique Serna, que me parece una gran novela, un gran libro, y pues desde luego, antes de hablar de la novela, vamos a aplaudir un poquito de quién es Enrique Serna. Bueno, Serna nació por allá del 11 de enero de 1959, ha sido escritor, novelista, cuentista, ensayista, articulista, incluso por allá del 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en alguna antología de sus cuentistas favoritos, y pues bueno, la verdad que Enrique Serna es uno de esos escritores que tiene una facilidad impresionante con la pluma, una elegancia, y además con un lenguaje, un vocabulario increíble, demasiado extenso. Entre algunas de sus otras novelas que he leído, pues está Señorita México, está Uno soñaba que era rey, La doble vida de Jesús, La sangre erguida, y El vendedor de silencio, y desde luego que está El seductor de la patria. Entre algunos de sus premios, podemos destacar el premio Mazatlán de literatura, que lo ganó en el año 2000, precisamente por esta novela. También ganó el premio Javier Villarrutia, por allá del 2019, con la novela del vendedor de silencio. Y bueno, ya enfocándonos en el libro, realmente yo me he acercado a esta novela en tres ocasiones, y esta última, tercera ocasión que lo he vuelto a leer, fue precisamente el año pasado, entre los meses de noviembre y diciembre. Tiene poco más de 500 páginas, es una lectura, no quiero decir una lectura amena, porque es una lectura compleja, porque tienes que investigar al personaje, tienes que profundizar más, tienes que investigar muchas cosas. Un vocabulario que usa Serna, además, muy adecuado, es decir, dentro del contexto del siglo XIX, no pierde esa noción. Y además que cuenta una investigación profunda, una investigación realmente increíble, que al final del libro incluso te cita a Serna la biografía que consultó, que son las fuentes primigenias, el listado de personajes históricos, y desde luego que intervienen en toda la novela. Y que de alguna manera, ¿de qué trata? Por supuesto que es la biografía novelada de Antonio López de Santana. Pero Serna lo hace de una manera genial y de una manera muy original, a través de que, si bien es cierto, el hilo conductor y el personaje principal es el dictador mexicano, a su alrededor hay un diálogo entre una serie de cartas y una serie de dictados, ya sea entre su antiguo ayudante de campo, Manuel Jiménez, y dos de sus hijos, uno natural o ilegítimo, como se decía en aquel entonces, y un hijo legítimo, un hijo de matrimonio, por decirlo de alguna manera. Y pues cuenta de alguna forma la parte privada, la parte familiar de Santana y también la parte pública. Y Serna se apodera tanto del personaje que realmente uno piensa y uno cree que Santana te está hablando a través de estas líneas, lo cual es maravillosamente complejo de lograr. Es una labor muy difícil, muy ardua. ¿Por qué? Porque de alguna manera te pinta el retrato de Santana a través de lo que uno, pues más o menos ha conocido el personaje, más o menos ha leído. Y cuando empiezas a leer esos dictados que hace el general a su ayudante de campo, esas cartas que se redactan de su hijo a él, porque Santana le pide a uno de sus hijos que sea su biógrafo y que entiendan hacer una biografía de su vida pública, de su vida privada, etcétera. Y te pinta el personaje de cuerpo entero, te lo pinta completo. Es decir, es una historia completísima de Santana y yo creo que sin tanto maniqueísmo. Es decir, si bien es cierto, enfocándonos en que es una novela, en que es una novela histórica, desde luego, pero logra algo, Serna, que es maravilloso sobre ese discurso que teníamos nosotros, todas y todos, yo creo, cuando fuimos a la primaria, que era un discurso en donde Santana casi casi era el todos los males del siglo XIX mexicano y que por su culpa casi casi nos habíamos ido a la borda, al abismo. Y bueno, ya después uno va creciendo y va leyendo otros libros, otra literatura, y te vas dando cuenta que existieron otra serie de personajes alrededor que también fueron partícipes de ese siglo, pues, despreciado, ese siglo de pugnas, ese siglo de conflictos en el México independiente. Y te das cuenta que Santana no era el único culpable, ¿no? Pues Serna lo trata de hacer así, lo trata de enfatizar en cuanto a que, desde luego que el dictador tiene parte de culpa, pero es una culpa también repartida, ¿no? Y cuando ahonda en sus pensamientos de Serna, cuando ahonda en los pensamientos de Santana y cuando trata de expresarlo como si fuera su personaje, como si fuera él mismo, te lo pinta muy bien, ¿no? Es el personaje que le gusta la presidencia, que le gustan los flashes, diríamos hoy en día, que le gusta ser el líder de la nación, que le gusta estar en público, pero no le gusta trabajar, no le gusta ejercer la presidencia, no le gusta estar en la administración pública, por eso se iba a descansar a la hacienda manga de clavo o a la hacienda del encero, cada vez que podía, ¿no? Y desde luego también toda la narrativa que hay alrededor y la cual yo particularmente no conocía tanto acerca de sus exilios, ¿no? En La Habana, también en Turbaco y después incluso en las Bahamas, ¿no? También cuando intenta regresar a México, intenta por ahí de alguna manera interferir con la intervención extranjera sobre el Segundo Imperio Mexicano, pero por fortuna no lo logra. Hasta muchos años después, cuando se le es permitido volver a México, ya él en su periodo de Senectud, regresa con su entonces segunda esposa, Dolores Tostá, y se van a instalar en la Ciudad de México en lo que se conocía como la calle de Vergara y que hoy es la calle de Simón Bolívar. Es el número 14 por si alguien quiere ir a visitarla. Ahora es una tienda, me parece que de zapatos o de ropa y ahí lo puede encontrar. Incluso la fachada me parece que es la misma. Entonces es donde va a vivir sus últimos años de su vida y lo más triste es que vive en un periodo como de demencia senil, en un periodo incluso de pobreza, porque Santana se queda sin dinero increíblemente y en una época de forma depresiva incluso. Incluso la manera en cómo muere el dictador, Serna lo retrata de manera brillante, de manera magnífica, como me parece que los dictadores terminan falleciendo, terminan en esta vida. Entonces, la verdad que es una lectura muy completa. Yo creo que para empezar este 2023 no hay más que leer. Me parece, les digo, son poco más de 500 páginas. Se las recomiendo absolutamente. Sin más que agregar, pues nos vemos pronto y espero volver a recomendar alguna otra lectura o alguna serie de televisión. Que estén muy bien. Cuídense. 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 Gracias.